Hola a todos y bienvenidos al canal de educación Profe Arantxa desde España este vídeo dedicado a los números cuánticos vamos a trabajar un ejercicio en el que vamos a justificar si son posibles combinaciones de números cuánticos lo vamos a explicar el tema desde cero un vídeo va a estar muy completo muy sencillo muy interesante y que te invito a que veas y además si te gusta me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y ahora atento que comenzamos números cuánticos antes de trabajar el ejercicio vamos a comenzar primero entendiendo que son los números cuánticos los números cuánticos expresan la situación energética de un electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón es decir si tenemos un átomo en el que la zona central estarían los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra y en la corteza están los electrones en una nube electrónica pues para verlas con carga negativa para ver la situación energética de cada uno de esos electrones están los números cuánticos que nos van a aportar una información sobre cada electrón concreto los números cuánticos son cuatro y son el resultado de las soluciones de la ecuación de Schrödinger los tres primeros el número cuántico principal n el número cuántico secundario l el número cuántico magnético m y el número cuántico de spin s años más tarde después de los estudios de dirá con las teorías de la relatividad se establecería estos cuatro números este cuarto número cuántico pero hoy vamos no vamos a explicar expresamente de estos números más que el concepto básico para poder hacer luego el ejercicio entonces vamos a entender que el número cuántico principal hace referencia al nivel de energía en el que está el electrón es decir el nivel puede ser de 1 2 3 hasta el 7 va a ser va a depender del nivel de en el que está ese electrón luego para estos ejercicios lo vamos a ir trabajando sobre la marcha nos indica el nivel de energía y también el tamaño de esa órbita que describe porque según el nivel sea más alto pues efectivamente el electrón estará más separado del núcleo y entonces el número atómico principal el número cuántico principal será mayor bueno pues vamos a ver este número cuántico principal en este caso que la n vale 3 luego como lo que nos piden en este ejercicio es justifica si pueden existir en un átomo los electrones con la siguiente combinación de números cuánticos vamos a ir viendo número por número el número cuántico principal vale 3 o como hemos dicho que puede tener valores del 1 al 7 pues efectivamente este estaría correcto ahora vamos a ver el número cuántico secundario nos indica el subnivel con la forma del orbital hay cuatro tipos de subniveles s p d y f y el número cuántico secundario va a depender del modelo de subnivel que sea cuando sea un s uno del tipo s va a valer cero si es del tipo p va a valer uno si es del tipo d va a valer dos y cuando sean del tipo f va a valer tres pero además debemos entender que siempre la el número cuántico secundario va a ser menor que la n es decir será el número cuántico secundario va a ser en el menos uno siempre tiene que tener un valor inferior a la n como máximo como máximo n menos uno por ejemplo si tuviésemos un subnivel del tipo s valdría cero pero siempre va a ser inferior al que nos tengamos el número cuántico principal luego lo vamos a ver en este caso en este caso el número cuántico secundario es el l y vale cero entonces el número cuántico secundario cero luego cero también es una combinación posible eso nos va a indicar que va a estar este electrón en el subnivel del tipo s bueno voy a hacer un inciso para deciros que los números cuánticos tienen que ir con un determinado orden y os lo voy a escribir aquí el primero sería el número cuántico principal el segundo sería el número cuántico secundario ahora el siguiente sería el número cuántico magnético y por último sería este el número cuántico de spin el tercer número cuántico es el número cuántico magnético que se representa con la letra m se va a referir a la orientación del orbital y por tanto del electrón en el espacio y su valor va a depender del número cuántico secundario siempre va a valer desde menos l cero o más l eso no significa que cuando la l valga cero pues la m va a valer cero cuando la l valga o uno pues va a valer desde menos uno cero o más uno y así sucesivamente vamos a ver en nuestro caso que tenemos aquí que teníamos que el segundo número valía cero luego la m puede valer cero perfectamente que es el tercer número cuántico luego también estaría correcto y por último el de spin solamente puede tener dos valores más un medio o menos un medio y efectivamente en este caso tiene uno de esos valores que es un medio luego efectivamente podemos ya poner que esta combinación de números cuánticos es posible y aquí correspondería pues a un electrón que está en el 3 y hemos dicho que estaba en el s nivel 3 y subnivel s después de la explicación inicial vamos a ver ahora diferentes ejemplos y vamos a ver si serían posibles y vamos a justificar si pueden existir en un átomo electrones con estas combinaciones de números cuánticos recordamos el orden en el que tienen que aparecer esos números cuánticos número cuántico principal número cuántico secundario número cuántico magnético y número cuántico de spin tenemos que ir comprobando 1 por 1 para ver si esa combinación de números cuánticos tal cual viene que puede ser correcta bueno entonces comenzamos con este primero este es el número cuántico principal como hemos explicado su valor tenía que ser un número natural positivo como es 4 pues efectivamente la n va a valer 4 y es posible ahora el número cuántico secundario puede tomar valores también 0, 1, 2, 3 y siempre debe ser menor que el número cuántico principal con lo cual la n valdría 2 y efectivamente también es posible porque 2 es menor que 4 y en este caso correspondería a un subnivel del tipo D el tercer número cuántico que es el número cuántico magnético puede tomar valores como hemos visto desde menos L 0 más L luego efectivamente como vale 1 pues efectivamente podría valer desde menos 2 menos 1 0 más 1 y más 2 como vale 1 pues también es posible correcto y por último el número cuántico de spin puede valer más 1 medio o menos 1 medio como en este caso vale 1 medio pues esta combinación de números cuánticos es correcta efectivamente esta combinación de números cuánticos sería posible y va a corresponder a un orbital a un electrón que va a estar en el orbital 4D porque está en el nivel 4 y la L vale 2 luego va a ser 4D bueno ahora vamos a ver esta otra combinación de números cuánticos el número cuántico principal vale 3 y efectivamente como es un número natural puede ser correcto vamos a ver ahora el número cuántico secundario el número cuántico secundario L vale 3 también y según hemos explicado el número cuántico secundario tiene que ser siempre inferior al principal luego esta combinación de números cuánticos ya simplemente cuando vemos esto ya no es posible porque lo debes justificar así porque el número cuántico secundario L debe ser menor que N y en este caso hemos visto que no lo era así que esta siquiera una combinación correcta y esta no es correcta ahora vamos a ver este otro siguiente el número cuántico principal vale 2 N igual a 2 así que como vemos como tiene como valor un número natural efectivamente es correcta el número cuántico secundario L vale 0 que también hemos visto que siempre que sea inferior al L pues también es posible así que también sería correcta correspondería a un orbital del tipo S y ahora vamos a ver el número cuántico magnético el número cuántico magnético si la L vale 0 la M también tiene que valer 0 luego en este caso la M vale 1 y entonces vemos aquí ya que no es correcto porque si la L vale 0 la M también tiene que valer 0 con estos tres ejemplos ahora puedes practicar y los puedes intentar resolver e intentar ver si pueden ser posibles estas combinaciones de números cuánticos y después explicamos la solución vemos este primer ejemplo que tenemos el número cuántico principal N que vale 3 efectivamente por ser un número natural pues es correcto vamos a ver el número cuántico secundario el número cuántico secundario en este caso menos 3 vemos que el número cuántico secundario siempre tiene que ser inferior al número cuántico principal y efectivamente es inferior pero solamente puede tomar valores puede valer hasta podría valer 2 podría valer 1 podría valer 0 pero no puede tomar valores negativos luego en este caso esta combinación ya llegando hasta aquí solamente se puede ver que no es correcta porque el número cuántico secundario no puede tomar valores negativos el siguiente ejemplo vemos número cuántico principal vale 3 efectivamente correcta porque tiene que ser un número natural el número cuántico secundario azimutal también llamado de momento angular que ese nos indica el tipo de subnivel pues que en este caso puede ser sp d y f vale 1 la l valdría 1 y efectivamente puede ser posible porque si la n vale 3 la l puede ser un número inferior al de la n podría valer 1 podría valer 2 entonces este sería correcto el número cuántico magnético también es correcto la m en este caso valdría 1 y el número cuántico de spin valdría menos 1 medio efectivamente esta combinación de números cuánticos es correcta y vemos el último ejemplo aquí comenzamos con que la n que es el número cuántico principal vale 0 si os habéis fijado hemos dicho que puede tomar valores de los números naturales 1, 2, 3, 4 pero nunca puede ser 0 luego esta combinación no es correcta porque el número cuántico principal no puede valer 0 recordad que cuando resolváis estos ejercicios para la EVAU por ejemplo pues debéis hacer la justificación la inicial y luego estas si no el ejercicio no sería correcto bueno pues ahora a continuación te dejo un resumen sobre cómo se hacen los números cuánticos con un ejemplo práctico los números cuánticos expresan la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón hay cuatro números cuánticos N el número cuántico principal L el número cuántico secundario M el magnético y S el número cuántico de spin trabajamos primero la configuración electrónica del elemento que es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía con la ayuda del diagrama de Mohler tomamos nota de sus datos desde la tabla periódica número atómico 9 por tanto 9 protones y 9 electrones y escribimos la configuración electrónica del flúor un S2 2S2 2P5 así sería el dibujo del átomo de flúor a continuación trabajamos el diagrama de orbitales que es otra manera de expresar la configuración electrónica en él los orbitales aparecen con líneas o celdas y los electrones con flechas arriba y abajo basado en tres principios el principio de explosión de Pauli en cada orbital caben dos electrones uno hacia arriba y otro hacia abajo y no puede haber en un átomo dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales segundo el principio de mínima energía los electrones se colocan en el orbital de menor energía disponible y tercero el principio de máxima multiplicidad de Hund que habla de que los electrones en un subnivel se colocan uno a uno en los orbitales con flecha hacia arriba y cuando todos los orbitales tienen un electrón empiezan a entrar los segundos con flecha hacia abajo de esta forma haremos el diagrama de orbitales del flúor partiendo de la configuración electrónica y teniendo en cuenta el orden de llenado con electrones localizamos el último electrón en entrar en la configuración que es el llamado electrón diferencial los números cuánticos son cuatro el número cuántico principal se refiere al nivel o periodo en el que está el electrón y puede ser del uno al siete el número cuántico secundario habla del subnivel o la forma del orbital que hay de cuatro tipos S, P, D y F y la L puede valer cero, uno, dos o tres el número cuántico magnético M se refiere a la orientación del electrón en el espacio y depende del L valiendo desde menos L cero o más L por último el número cuántico de spin indica el sentido de giro del electrón y puede valer más o menos un medio estos serían los números cuánticos del flúor N igual a dos L igual a uno M igual a cero y S igual a menos un medio en el vídeo hemos aprendido a justificar si pueden ser o no posibles los números cuánticos dados de un electrón espero que este vídeo te haya sido útil si ha sido así pues por ahí debajo me puedes dejar un like un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal que crece con vuestro apoyo mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao visita la web profearancha.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo